Hola a todos, hoy como veis tenemos una estatua de Black Panther que nos ha traído nuestro compañero Gerardo, como sabéis él es colaborador especial de cómics, pero hoy no tenemos cómic, no tenemos cómic por una esencia de razón, porque quiero que este unboxing lo disfrute Gerardo, ya que la estatua es suya, y quiero que se centre principalmente en eso, en ver la esencia de la estatua, olvidemos lo suyo de cómics y vamos directamente a ver esta estatua de Black Panther, que es de la bata Koto Ukea, de su línea ArtFX Plus, Plus, Exacto Y bueno, en el Gerardo, yo soy Juanjo, esto es Mundo Geek, ¡empezamos! Bueno y aprovechando que en la gala de los Oscars de este año se ha llevado Black Panther algunos Oscars, tres Oscars para ser exactos, algunos piensan que merecidos, otros que no, eso ya depende de cada persona, aprovechamos para enseñar esta estatua correspondiente al personaje y para hablar un poquito del personaje, no con cómic pero sí muy por encima, el pilar que es el rey de Wakanda, el rey de Wakanda, el rey de Wakanda, Wakanda es uno de los grandes proveedores del viranio, que es un material, por ejemplo, de escudo de Capitán América, en los Hobbit se le está casado con Tormenta de los X-Men y aprovechando que ahora Disney ya tiene a esos X-Men que tanto deseaba, creo que la siguiente película de Black Panther 2 sería algo muy bueno para introducir a Tormenta, aparte de ir introduciendo personajes, no como un grupo en un principio, sino poco a poco podemos introducir a picar a el Capitán a Marvel, podemos introducir, por ejemplo, a Tormenta en Black Panther, incluso a lo vendo como un espía canadiense, se puede decir, con los Daffa Pride, que es Daffa Pride, por ejemplo, eso ya dice y lo tendrá en cuenta y como siempre nos va a sorprender. Hola, soy Black Panther. ¿Qué va? Soy yo, es broma. Aprovecho para hacer un paréntesis en este vídeo para comentaros una cosa que os estaréis preguntando a la mayoría de vosotros, ¿cómo se puede hacer un vídeo de un personaje Marvel y no nombrar Vengadores Endgame? Pues os explico. Este vídeo se grabó antes del estreno y en el lapso de tiempo, desde que lo he editado y lo he subido, se ha estrenado la película de Vengadores Endgame, al igual que la mayoría de vosotros he tenido ocasión de verla, así que os voy a dar mi pequeña opinión sin spoilers, libre de spoilers para la gente que no lo haya visto y es que es un peliculón, un cierre perfecto a todos estos años de universo Marvel. A partir de ahora lo van a tener muy difícil para superar este evento, pero confío plenamente en Marvel Studios y sé que nos van a dar grandes historias a partir de ahora. Así que si no la habéis visto, tenéis que correr al cine y verla, porque os va a encantar. Y para la gente que ya la hayáis visto, no comentéis spoilers, dejad que la gente que no la ha visto la descubra por sí mismo y vea que es una gran película. Y ahora sí, vamos a seguir con este unboxing de Black Panther, así que ya lo sabéis. ¡Wakanda por siempre! Vamos a ver la decena, vamos a realizarla, así que vamos con el unboxing. Un meteorito cayó y formó la ciudad de Wakanda, el primer lugar en el que Vibranium estaba. Ese material indestructible letal que en la ciudad para fabricar armas utilizaban. Mi padre falleció por culpa de una explosión, él era el rey de Wakanda y ahora yo soy coronado. En esta ocasión terminaré la misión de acabar con un chico por el cual he sido retado. Tu padre no te contó que mató a su propio hermano, acabó con mi padre y me dejaron abandonado. Me luchaba, he matado, me preparé para encontrarte. Primo, lo siento mucho, pero voy a matarte. No eres apto para ser el gran rey de Wakanda, después de este reto todos sabrán bien quién manda. Levanta, lucha como un hombre y comparte, chala pronto nos veremos en otra parte. El Black Panther elegido con su traje protegido, hecho de Vibranium acabará con sus enemigos. Toda esa munición que gaste será en vano, ya que con ese traje las parará con una mano. Black Panther, quiero morir antes de dejar que el enemigo pase por delante. Black Panther, Black Panther, los atras vivos y sus garras están a tu alcance. Todos me daban por muerto, pero no es así, la tribu de Jabari me encontraron y curaron. Pienso destruir a quien me mandó hasta aquí, Eric mi primo perdido al cual después coronaron. Quiere mandar el Vibranium al mundo exterior, para que las guerras hagan armas de nivel mayor. Siento decirte que no conseguirás tu objetivo, mejor retírate o acabarás malherido. Primo de verdad, si que es vivo no me lo creo, esta vez no lo harás, pues tu destino será más feo. Una lucha, vida o muerte y tú vas a ser el que pierda. Haznos un favor a todos, muérete y no vuelvas. Bueno, ya lo tenemos fuera de la caja, como podéis ver, es una pedazo de estatua de Black Panther, escala 1.10. Y debamos ya un tiempo en el canal sin hacer algo que me encanta. En este caso Gerardo lo va a hacer, para la gente que sois nueva, pues bueno, en el canal a veces vuelan cajas. Así que Gerardo, luego, bueno, para la gente que sois nueva, como hemos dicho, es una seña característica del canal. Y lo hacemos siempre, siempre que hacemos una box y la caja tiene que volar. Sea del precio, que sea la estatua, que hemos llegado a volar hasta una caja de una estatua de edición limitada. Así que es lo que hay. Bueno, vamos a ver lo que es la estatua, vamos a ver un poquito de cerca. ¿Qué te parece Gerardo? La verdad que es muy chula. Siempre estamos hablando de que aunque sea tamaño 1.10, con tu buquilla es la ArtF Case Plus, es la que talla mucho. Quiero destacar la roca, ¿vale? La roca ha sido una de las novedades, porque siempre con tu buquilla han tenido su famosa base cuadrada, negra, con su imá. Y aquí han querido, al final, hacer un diorama con unas rocas con el pie subido. Y la verdad que está, insisto, que está muy detallada porque se ve la erosión de dicha roca. Está muy erosionada, tiene la forma de punteada como si estuviese erosionada. Luego, además, quiero destacar que, por experiencia propia, que he metido el dedo en la mano, y es que me ha dolido de todo lo afilada que están las uñas de mi verano. Está muy afilada. En lugar de decir que esto pertenece a un diorama, el cual se compone de varias piezas, lo está ahí viendo ahora mismo en pantalla, que viene basado en el dibujo de aquí, ¿verdad? De Adi Karanoff. Es un ilustrador muy prestigioso en Marvel, ya sea para hacer portales de cómics o para diseños en Marvel Studios. Por ejemplo, él estuvo haciendo diseños para el traje de Iron Man, la primera película de la franquicia. Y aparte, ahora también estuvo haciendo diseños de la película de Black Panther, para el traje de dicha película. Sí, quiero decir que este traje, digamos, sería una mezcla entre el de la película, el del cómic, sería como una fusión, una amalgama de esos dos trajes, y la verdad que el diseño es increíble. La verdad que sí, yo lo veo que está muy sencillo. Yo he de decir que en el cine echo de menos una cosa que espero que saquen en Black Panther 2, que es la capa. No es muy práctica a la hora de la lucha, pero queda muy majestuosa. A lo mejor para alguna escena de protocolo en Wakanda, a lo mejor para esa futura boda con Tormenta, estaría muy bien que apareciera con el traje y con la capa de protocolo wakandiana de lo que es el protector de la ciudad, de Wakanda. Así que sería un detalle que desde aquí, Marvel Studios, si lo están escuchando, creo que no, quedaría muy chulo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, con este plano nos despedimos, diciéndoos que si podéis alquiler esa estatuas, si os gusta el personaje, no lo dudéis, porque está muy detallada, está muy bien hecha. Y bueno, si os ha gustado el video podéis darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, darle a la campanita para estar siempre on fire con nuestros videos, y así YouTube os avisará con una notificación cada vez que subamos uno. Compartid este video con quien queráis y donde queráis, grupos de WhatsApp, redes sociales, lo importante es que la gente nos vaya conociendo y que poco a poco el canal puede seguir mejorando. Y bueno, eres Gerardo, yo soy Juanjo, esto es Mundo Geek, nos vemos en el próximo video.